Pero la noticia es que esta señorita, lamentablemente, fue asaltada brutalmente por dos adolescentes. La bajaron, como escuchan literalmente, de una camioneta importada, por supuesto, con bielos polarizados. Le dieron una trompada en la cara y se llevaron su vehículo. Ya estamos viendo a Jimena Barón. ¿Qué se llevaron? Su auto, se llevaron el auto. Le llevaron la mochila que tenía, detrás tenía una computadora. Gracias a Dios, no iba con más gente, porque si no... ¿Y con el bebé, no? Con el bebé, claro. Con el bebé, pero me refiero a que el hecho fue tan desagradable, tan inesperado, que esta mujer atinó a los gritos, a llamar y a pedir auxilio. Nadie se acercó. ¿Dónde ocurrió? En la zona de Avellaneda. Ah, en Avellaneda. Así estamos viendo a la señora Barón, con su hijo, el padre de su hijo, Daniel Osvaldo. Morrison se llama el bebé, leí. Morrison Osvaldo. Morrison Osvaldo, y además él es una de las personas que, se puede decir, emula a Johnny Depp. Su fantasía es el Johnny Depp. Ah, mirá cómo. Su fantasía es el Johnny Depp. Uno de los hombres más sexys de la tierra. Daniel Osvaldo. Daniel Osvaldo. No, Johnny Depp. Daniel Osvaldo quiere ser como Johnny Depp. Lo dice él mismo, que se peina como él, se pone los anteojos. Como él, bueno, hizo unas campañas muy importantes allí, en Europa. ¿Qué modelo, modeló? No, bueno, futbolista, con buen físico. Lo que pasa es que los futbolistas realmente agarran muchas campañas. Acá lo catalogan, no de la manera más fea. Tiene onda, tiene onda Osvaldo. Tiene como unos ojos claros, ¿no? Fue un boel, fue un boel del asalto, fue un boel del asalto. Me pone un poco mal cuando habla, como que ahí... Él o los futbolistas. ¿Por qué? Porque, ¿qué le pasa? No lo escuché hablar a Osvaldo. No le puede pedir todo al futbolista. Lamentablemente, su mujer fue asaltada allí, fue golpeada y finalmente consolada por el señor Daniel Osvaldo. Sí, sí. Una noticia no muy feliz, ¿no? Para el mundo del show business. No, ni que a la pobre, la verdad. No, que te afanes nunca está bueno. Sí, no, no. Y aparte con una trompada horrible. Y con un bebé. Y una mujer, además, muchachos, que pasó en la calle. Bueno, y otro de los accidentes que también fueron muy comentados ayer, volviendo de Mar del Plata, la hija de Nazalina Vélez, Bárbara Vélez, Barbie Vélez, conocida, quien protagoniza parte del elenco de la casa de Bernada de Alba, volvía de su gira allí de Mar del Plata, y en la ruta tuvo un accidente tremendo. Venía ella, como corresponde con el sistema de seguridad bien puesto. Menos mal, ¿no? Menos mal, ¿por qué? Pasó en el auto a toda velocidad. Ella trató de esquivarlo y miren cómo quedó el vehículo. Allí, dado vuelta, su padre se acercó, porque ella pedía por su padre. Tuvo lesiones leves, traumatismo de cráneo y demás. Por supuesto, fue llevada inmediatamente allí al nosocomio de Dolores, donde fue atendida. Y, por supuesto, a la tarde le dieron el alta. La Nazarena Vélez no estaba allí en Mar del Plata. Sí, sí, bueno. Qué susto, ¿no? Qué susto. Una familia citiada por la tragedia. La de Nazarena es increíble. Marcada, ¿no? Marcada por la tragedia porque la hermana de Nazarena Vélez se murió en un accidente de auto. Nazarena Vélez, recuerdan, tuvo un accidente de auto en una camioneta hace unos años. Sí. Y ahora su hija tuvo este percance. Y su madre, la desgracia de su esposo. Además, ¿no? Sí, sí. Y otra de las cosas que hay que decir es que gracias a Dios llevaba la señorita Vélez, el cinturón de seguridad puesto y bien puesto, porque si no, bueno, no sabíamos qué estaríamos diciendo en este momento. El vehículo lo vieron, dado vuelta, sobre la ruta, ¿eh? Así. Así. Así.